Hola papi, hola mami, yo quisiera relatarles que me encuentro uniformado, mi cabello hoy recién lo han afeitado, yo me vine muy contento, pues llegaba al regimiento, pero tuve el sentimiento de caer entre las garras del sargento, ser soldado es otra cosa, nadie baila arte falosa, y si uno se hace el gallo, pues lo echan a dormir con los caballos, cuando llega la mañana, nos despiertan con la diana, y anda el sueño de marmota, lo levantan con la punta de la bota. Por favor, yo les suplico, por favor, que me saquen de aquí, porque no puedo soportar, ya más el traje militar, por favor, consíganse con un doctor, la certificación, de que yo tengo zarampión, y estoy con un pie en el cajón. Mamacita, papacito, no se olviden de su hijito, el sargento prepotente, si se enoja, no recuerda a los parientes, pero espere un instante, llegó la hija del comandante, es bonita, me ha mirado, no hagan caso de las cosas que he contado. Gracias. 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 Gracias.